Yo lo voy a hacer de nuevo en... Este video se llama Mis conejitos sonríes Lo voy a hacer con el chiquito Primero Voy a decirlo, a ver Voy a tener novio A ver, lo voy a dejar un poquito más Voy a tener novio Sí Mi novio ya Va a ser rico No, a ver De nuevo Mi novio va a ser rico Sí Voy a tener otro perrito Ay, no Mi mamá Mi mamá me quiere Ay, sí Mi papá me Ay, déjame bajar la puntita Mi papá me quiere Sí Mi hermano me quiere ¡Hermano! Mi perrito Me ama como su dueña ¡Blue! Mi perrito Me ama como su dueña Sí Y por último Me van a arreglar Mi bici Vamos a hacer otros más intentos Con estos que me quedaron Que si Mi hermano me quiere Sí ¿Cuál será este? Voy a tener Mi blue me quiere Ay, voy a tener otro perrito Voy mantido, chicos